Somos reflejo de lo que hacen las fundaciones, las grandes instituciones que tienen en el mundo para que nuestros graduados, junto con la Comisión de Entidades Privadas, puedan cumplir con el sueño de hacer un posgrado, una maestría, un doctorado, una especialización en la gran universidad en el mundo, porque son después los profesionales que nos van a solucionar los temas. Aunque tiene tiempo de forma vanguardista de educación, ha perdido el grupo de estos, porque afortunadamente los programas siguen siendo destacadísimos y cuando van justamente por una beca, por un programa de fomento de los poblados, de la maestría, de las civilizaciones, se destacan. El estudio de Banco y Banco es uno de ellos que colabora muchísimo con la formación de nuestros egresados, es el estudio más importante en la Argentina en materia de inmigración, uno de sus socios institucionales del departamento de inmigración es el doctor Andrés Echeverría, un amigo nuestro, un especialista, le puedo asegurar, un especialista muy, muy, muy calificado en materia de inmigración, no solamente de la agilidad, sino del mundo, y les voy a hablar junto con una de las beneficiadas que ganó la beca Fulbright, muy conocida en la Argentina, muy en la familia, con la colaboración de Iván Pivanco. Primero saludamos a la dama, que es Amanda Ramírez Barranco, se trata de esa abogada, con la orientación de Derecho Internacional Público, y de calia, por un gran Fulbright, para una maestría en Derecho Internacional, es muy conocida por el argentino, que es de la Universidad de Miami. Primero saludos a la dama, hola Amanda, ¿cómo están? Néstor, un saludo, buen día. Hola Ignacio, buen día, mucho gusto. Gracias por atendernos, un gusto de tenerte con nosotros, y a Andrés lo conocemos muchísimo, además se conoce mucho a la beca Fulbright, porque justamente el estudio han evaluado y han recibido toda la información de manera muy transparente y muy pública para esta beca. ¿Cómo están, Andrés? Buen día. Hola Ignacio, buen día. Buenos días Amanda, ¿cómo están ustedes? Bueno, Amanda, arrancá vos, ¿cómo te enteraste de este programa? Bueno, los Pulsos lo conocerían, que yo ando de una mano muy muy importante, ¿cómo llegaste, cómo fue el camino? Bueno, imagínate, ¿cómo te debes sentir? Te aseguro que va a seguir un momento único en tu vida, por eso es que hay una entidad que justamente nuclea a los 6 becarios, a los 6 becarios de la Fulbright, ¿cómo te sentís y cómo fue todo el proceso? Bueno, me siento muy feliz, la verdad muy contenta, muchas veces me pasa que es como que no caigo a veces, que es como, guau, gané la beca, y a veces me encuentro con mis amigos o mis amigas, y es como que me dicen, sos vos, sos vos, así que bueno, muy contenta, expectante, empieza el mes que viene ya el estudio, y dentro de poquito viajo. ¿Y cómo fue el proceso? Creo que fue un proceso largo, la verdad que yo empecé a buscar becas, empecé a proyectarme desde antes de terminar la carrera, la verdad. Ya en el 2018 estaba como muy determinada con que era esta área del derecho la que me interesa, que es derecho internacional, y es derecho migratorio, y bueno, y traté de enfocar la carrera desde la UBA, desde las herramientas que da la UBA, hacia ser como más competitiva profesionalmente, o realmente especializarme en lo que me encanta. Así que desde ahí empecé a tomar pasos, y empecé a averiguar sobre becas, empecé a ver qué podía hacer, y bueno, empecé a tratar de hacer aplicaciones, esto es un proceso, escribir las recomendaciones, y todo eso, hasta que entre eso encontré por LinkedIn y búsquedas, encontré esta beca que justo es en Miami, en la Universidad de Miami, con Fullbright y con Vivanco, y bueno, empecé el proceso de aplicación, a la vez también antes de esto, había hecho una pasantía en la OEA, así que fue como que se empezaron a abrir esas puertas que había decidido empezar a tocar, así que bueno, ahí llegó el premio, digamos, y ahora estoy disfrutando, y bueno, me toca estudiar bastante el mes que viene. Me imagino, te falta poquito. Andrés, hemos ya hablado, está con la Presidente de Fullbright y Vivanco, no es la primera vez que colabora, también está contando cómo es el proceso, por qué Vivanco acompaña, me acompaña a sus egresados, y cómo es esta beca en la Universidad de Miami. Bien, nuestra firma es una firma internacional de servicios jurídicos, y como tal tenemos una oficina muy importante en Estados Unidos que está en Miami, también hay otras oficinas en muchos países de Latinoamérica y Europa, incluido Buenos Aires, y la firma tiene un vínculo muy grande con la Universidad de Miami, donde algunos de nuestros socios son miembros de los comités ejecutivos de la Facultad de Derecho de esa universidad, y hemos tenido por muchos años una beca interna que es para hacer un posgrado en Derecho para abogados en nuestra staff de diferentes oficinas de diferentes países del mundo. Esa beca siempre, hasta hace muchos años que existe, y todos los años, por lo general, se envía un abogado de nuestra firma a hacer el posgrado en la Universidad de Miami, que es una universidad de las mejores de Florida y Estados Unidos, y hace dos años decidimos, a través de la fundación Vivanco Neira, que es un brazo caritativo que tiene nuestra organización, que tiene como objetivo brindar acceso igualitario a la educación, y inauguramos esta beca, que es una beca que ofrece cubrir el costo de la matriculación para un posgrado en Derecho en la Universidad de Miami para una persona del público. Y tuvimos, bueno, la gran fortuna de poder hacer esta beca a través de un convenio de colaboración con la Fundación Fulbright, que es uno de los brazos institucionales del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La beca Fulbright es bastante conocida, es una beca que está disponible para ciudadanos de todo el mundo, es una beca muy prestigiosa, muy competitiva, si se quiere se la puede catalogar como la mejor o entre las dos o tres mejores becas que existen. Y bueno, instrumentamos con una colaboración muy, muy interesante y muy buena con el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos en Argentina, y la Comisión Directiva de la Fundación Fulbright de Argentina, esta beca, y Fulbright se ocupó de todo el proceso de selección y la Fundación Bibanco, o sea, de nuestro lado, lo que hacemos es proveer los fondos para la beca y Fulbright se ocupa, para asegurar la transparencia e independencia del proceso de selección, se ocupó de hacer todos los procesos de solicitudes, entrevistas y seleccionar los candidatos finales. Y bueno, nos pone muy contentos que Amanda ha sido seleccionada para empezar ahora mismo en agosto, que estoy seguro que ya está preparándose para viajar, y es una beca que nos da, un programa que nos da mucha alegría, satisfacción como firma, como fundación, y también nos enorgullece mucho poder estar trabajando como institución privada con una entidad pública tan importante como Fulbright y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Amanda, ¿con cuánta gente competiste? ¿Y cuánto dura el programa? El programa en la universidad son nueve meses, y bueno, es un programa que es bastante caro para alguien como yo, que vive acá en la Argentina, con la economía como está, así que es algo que parecía imposible, pero bueno, estoy muy agradecida y contenta de que fue algo que se logró. Y nueve meses voy a estar estudiando, y después mi idea es preparar un examen, que es el examen del VAR, que es lo que permite, a mí me gusta mucho el derecho migratorio, y el derecho migratorio es un derecho federal en Estados Unidos, se puede ejercer a partir de tener alguno de estos exámenes, así que me va a dar la posibilidad incluso de tratar de poder ejercer en esa área, en otro país, con la implicancia que tiene, también sabiendo la cantidad de migrantes que hay en Estados Unidos y la cantidad de nacionalidades que buscan llegar allá. Amanda, en este proceso, ¿sabías con cuánta gente competías? ¿Fueron muchos los que aspiraban a esta beca? Yo sé que son súper competitivas, la verdad traté de no mirar con cuántos competía, sino de hacer lo mejor de mi parte, porque eso pasa mucho en los procesos de selección, no es el primero en el que participo, había participado en otro, que es el de Chevening, que es la embajada británica, y sé que en ese eran 60.000, y bueno, uno se empieza a poner nervioso también, pensando que es tanta gente, queda no sé cuántas personas quedan, no sé de Argentina cuántos, entre el porcentaje en el que estoy o no estoy, así que creo que lo mejor, para algún universitario que me esté escuchando, también no es tratar de buscar algo que a uno le apasione, que le guste, y de ponerlo eso en lo que uno hace con la carrera, y enfocarse, y creer que se puede, y empezar a tocar puertas, y tratar de ver los perfiles ganadores, también, porque eso ayuda mucho, y pensar, bueno, este chico, esta chica hizo esto, hizo lo otro, voy a tratar de hacer algo parecido, o algo que desde lo que a mí me gusta, me ayude a ser mejor profesional, y empezar el camino, porque si uno ve, creo que si uno ve como mucho, todos los que aplicaron o los que no, se siente chiquitito, pero la realidad es que se puede, y creo que hay que empezar a ver que hay otros chicos, chicas que por ahí no tienen el recurso económico para pagar algo, de esta magnitud, pero que le ponen mucho empeño, y lo hacen, y lo hacemos, así que, y por lo tanto que decís, es inspirador, es muy inspirador, Andrés, vos sos abogado, no sabés, de Chiqui, sino por el gol de California, sos un hiper especialista, puedo dar fe, que siempre supiste lo que querías hacer, sos un cap, una evidencia argentina, entonces te pregunto, el programa que va a ser a mano, en Miami, la calificia para eso que se adquiere, que después se crece en Estados Unidos, es una especialización, hablá un poquito del programa, ¿qué cubre la beca? Bien, la beca nuestra cubre el 100% de los costos de matriculación en la universidad, y la universidad tiene este curso, que es el posgrado o maestría en Derecho, que se denomina en Estados Unidos, se denomina LLM, LLM, que es decir Masters in Law, y esa maestría para personas que ya son abogados, graduados de universidades en otros países, le permite a la persona, si cumple determinada cantidad de requisitos y créditos y cursos, poder hacer el examen de matriculación como abogado en los Estados Unidos, en algunos estados, porque en Estados Unidos la matriculación es por estado, es decir, no hay una matriculación federal, sino es que cada estado regula su matrícula, yo soy, por ejemplo, abogado matriculado en el estado de California, pero con esa sola matriculación yo ya puedo ejercer el derecho en términos de derecho federal, que hay varias ramas del derecho que son federales, no hay restricción, y la matrícula local sí se restringe en cuanto a si uno puede presentarse como abogado en el poder judicial de determinado estado, por ejemplo, si tuviéramos que litigar yo podría litigar en California, si tuviera que litigar en Florida, por ejemplo, no puedo, pero sí puedo asociar a un abogado local de California, perdón, de Florida, para litigarme en cortes de Florida. El programa LLM permite este camino hasta poder matricularse, es un camino de mucho esfuerzo, y la matriculación en Estados Unidos no es fácil, los exámenes son muy exigentes, pero Amanda la veo que está muy enfocada y no tengo duda que lo va a lograr. Bueno, Amanda, te deseamos lo mejor, te falta poquito, imagino la emoción que debes sentir, vas a saludar bárbaro, la conocida espléndida, es como nuestra casa, todos conocen mi área, todos conocen la universidad, así que va a ser muy familiar para vos, es un hermoso programa a la Florida y es increíble, y mi banco te va a dar un soporte fenomenal, así que te felicitamos, interagiremos la atención de que hablas con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio, y nada, estoy muy muy contenta. Te felicitamos, Amanda, y por supuesto a tu familia. yo quisiera agradecer por el espacio y para ayudar a darle difusión a esta beca, que queremos que se presente la mayor cantidad de personas, personas de todo el país, de la provincia más recóndita, que son las personas que más necesitan acceso a la educación en términos igualitarios, estos programas son sobre la base del mérito, y dan una oportunidad que realmente cambia las vidas. Yo soy ex becario Fulbright, yo tuve la beca Fulbright, y puedo dar fe que es algo que realmente cambia la vida a una persona, y quiero agradecerle a Amanda por haber hecho el esfuerzo de presentarse a la beca, con todo lo que eso implica, o sea, ganar la beca es el primer paso, después hay un montón de esfuerzo, y méritos que hay que desempeñar, y también quiero agradecer mucho al embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, que es un gran promotor de este acuerdo y de esta beca, y a otra funcionaria encargada del vínculo entre la embajada de Fulbright, y a la directora ejecutiva de la Comisión de Fulbright de Argentina, Norma González, que realmente nos han ayudado muchísimo a poner en marcha esta beca, y son resultados extraordinarios. Yo que también he tenido un programa de embajada, sé que son muy cordiales siempre, Mark es un amigo de la Argentina, aquí es el siguiente de ellos, es fenomenal cómo te apoya, cómo te acompaña, y es muy oportuno tu agradecimiento. Yo te agradezco a vos, y por eso te lo decías, ¿ya está en marcha el nuevo proceso de adjudicación de la próxima beca, o cuándo arranca eso? Sí, se hace con mucho tiempo de anticipación, vamos a anunciar la convocatoria posiblemente a fin de este año, para comenzar el proceso de adjudicación para el 2024. Andrés, muchas gracias a vos, a toda la gente de Banco de Buenos Aires, un fuerte abrazo, un buen fin de semana, mando un beso y felicitaciones, y siempre a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias Amanda, te felicitamos, qué capo, impresionante, escucharon, para la Biblia es 60.000, al final para la Biblia es el doble, impresionante.